El público está gritando, que le enseñe, que le enseñe, que le enseñe, por favor. Pero tú promete que vas a mover mejor las caderas como te lo va a enseñar. No te quiero enseñar, quiero nada más que disfrutes. Ahí va. ¿Ya? Creo que en este momento dos países se han mandado.